Mi vida está en Ecuador Nací en el centro de la línea ecuatorial Donde está el mejor clima del mundo Donde la virgen cada que viene a pasear Viene escoltada porque se quiere quedar Son sus paisajes un mosaico de colores Y sus mujeres de belleza sin igual Que quien las mira queda siempre fascinado Y si las tocas ya no las quieres dejar Mi vida está en Ecuador En ti quiero vivir, en ti quiero morir Mi vida está en el Ecuador En mi alma y en mi sangre Ecuadoriano soy Porque donde quiera que estés Siempre recuerda Que tu vida está en el Ecuador Si el emigrante algún día se marchó Pues la promesa en su mente fue muy clara Se fue alejando por buscar días mejores Pero su sueño es volver al Ecuador Si muero lejos de mi patria yo les pido Que en tierra ajena no me dejen sepultar Quiero quedarme para siempre con los míos Porque mi vida está en el Ecuador Mi vida está en el Ecuador En ti quiero vivir, en ti quiero morir Mi vida está en el Ecuador Mi sueño es volver a mi país Mi vida está en el Ecuador En ti quiero vivir, en ti quiero morir Mi vida está en el Ecuador Mi vida está en el Ecuador En mi alma y en mi sangre Ecuadoriano soy Mi vida está en el Ecuador 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 Gracias por ver el video.